Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el director mexicano, Alfonso Cuarón, expuso su desacuerdo con el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. Luego de que esta mañana Andrés Manuel López Obrador tomara protesta como presidente constitucional, el actor aseguró que el país ya está liberado, por fin México se libera de EPN. Te puede interesar, Damián Alcázar conducirá la entrega del bastón de mando AMLO aseguró que Peña Nieto ha sido un presidente corrupto y cobarde además de no estar capacitado para dirigir un país. Enrique Peña Nieto también lo fue, pero además fue increíblemente incompetente este comentario alcanzó miles de reacciones por parte de los usuarios de esta red social. Recientemente, el también productor y guionista mexicano estrenó su película titulada Roma, misma por la que críticos del medio lo han reconocido como uno de los mejores directores. Gracias por ver el video.